Luego de la preventa, el DS3 ingresó oficialmente como la nueva oferta de Citroën. El DS3 es un hatchback compacto que inaugura la gama distintiva de la marca. En su impactante diseño, que Citroën califica como anti-retro, se destaca una gran toma de aire frontal, franjas con luces diurnas de tipo LED, un parante lateral con forma de aleta de tiburón, llantas de 17 pulgadas y el nuevo logo que identifica la línea DS reemplazando al doble Chevron. A pesar de sus dimensiones compactas, 3 metros con 95 de longitud y 1 metro con 71 de ancho, ofrece 5 plazas y un volumen de baúl de 285 litros que puede ampliarse rebatiendo los respaldos de los asientos traseros. El DS3 incorpora un motor naftero de 1.6 litros con turbo y 156 caballos, desarrollado entre el grupo PSA Peugeot Citroën y BMW. Le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en poco más de 7 segundos, y alcanzar una velocidad máxima de 214 kilómetros por hora. El consumo en ciclo mixto es de aproximadamente 7 litros cada 100 kilómetros. La transmisión es manual, de 6 marchas, y la tracción delantera. El equipamiento de seguridad incluye el control electrónico de estabilidad, de tracción, ABS con repartidor electrónico y ayuda a la frenada de urgencia, faros antiniebla y 6 airbags, frontales, laterales y de cortina. En cuanto a los elementos de confort, se destacan la climatización automática, el sistema de sonido con CD MP3 y conexiones auxiliares, Bluetooth, control de crucero y limitador de velocidad, butacas deportivas, sensores de luz, de lluvia y de estacionamiento trasero, entre otros. El Citroën DC3 Sport Chic se fabrica en la planta francesa de Poissy, y se ofrece en 9 combinaciones posibles de colores de carrocería y techo. El precio es de 144.180 pesos, con un precio bonificado sugerido por Citroën Argentina de 141.440 pesos.